...de la banda San Isidro mi compa, directamente desde el Encino Amarillo con Coyán de las Flores con Vario, para ustedes, dice, ¡márcale! ¡Vamos a cantarle al viento! ...porque vuelan mis cantares, y digo lo que yo siento, por toditos los lugares, y aquí vine porque pude, a la feria de las flores, no hay cerro que se me empine, ni cuacón que se me atore, ¡siéndale, comare! ¡Vamos a cantarle al viento! En mi caballo retinto, he venido de muy lejos, y traigo pistola al cinto, y con ella doy consejo. ...a través de las montañas, para venir a ver las flores, aquí hay una rosa uraña, que es el flor de mis amores. ... 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